Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo vlog. Mi nombre es Liliana, por si ustedes no me conocen. Y bueno, estamos aquí en este deportivo porque vamos a festejar el Día del Padre. El día de hoy es viernes 16 y bueno, la temática de este evento es de vaqueros. Y van a estar realizando actividades con los pequeñitos y pues nosotros venimos a apoyarlos, claro que sí. Ya de este lado se encuentran reunidos los papis esperando las indicaciones de la directora. Por aquí anda mi pequeñito que es el que viene a la guardería, se llama Oscar. Se los presento por si ustedes no lo conocen. Ya anda explorando, ya anda queriendo tocar todo. Pero pues hay que esperar las indicaciones de las profesoras. Y como pueden ver ya está decorado de acuerdo a la temática que les decía que es de vaqueros. Y bueno, pues vamos a esperar a ver qué podemos grabar. Ahí ya me están saludando mis hijos, es mi esposo y mis otros dos hijos. Y vean las maestras bien creativas, eso es lo que me encanta de ellas. Y también durante la semana nos estuvieron pidiendo material didáctico para realizar las actividades del Día del Padre. A mí me pidieron realizar ese pollito, es mío, yo lo realicé. Y pues supongo que a los otros papis les tocaron las vaquitas y los cerditos. Y vean esa decoración que hicieron las maestras, se ve súper bonito. Y bueno, aquí ya los papis están en las actividades, ya comenzaron. Y como les digo, están acompañados de los peques. Yo solamente me dediqué a grabar y ellos son los que están disfrutando de la actividad. Y esta es una de las actividades que más me gustaron, amigas. Porque vean, nos pidieron un guantecito, pero pues no sabía para qué. Y están simulando la ubre de la vaca y los están poniendo a ordeñar. Y pues dice mi esposo que sí fue algo difícil, yo pensé que no, pero pues lo disfrutó mucho. Y aquí está Woody, ya nos ganó. Y por este lado los papis con sus hijos están tratando de meter la pelotita por debajo de los animalitos de granja. Se ve difícil, pero pues con ayuda de los papis, como siempre, nada es imposible. Y al terminar las actividades, amigas, les dieron un pequeño presente a los papis. Un terroncito de vidrio con su tapa y popote muy bonito, por cierto, junto con unas palomitas. Y bueno, estos niños no desaprovechan el estar aquí. Están divirtiéndose en los columpios. Y bueno, pues eso me hace feliz. Chicas, ya llegamos a casita y pues ya les preparé la comida. Este, les realicé pescadito y nopalitos danzados y su ensalada. Por aquí ya ando en la tienda de 3B. Me gusta venir a esta tienda porque tienen precios bien baratos y variedad en productos. Aquí estoy en el área de cocina, pero ya están vendiendo productos para papá, como botellas, chocolates, galletas, botanas para ellos. Entonces vine a comprar algunas cosas para hacerle un panqué a mi esposo y a mi papá. Me gusta esta tienda porque aunque no hay productos de marcas reconocidas, son muy buenas como estas sopitas. Desde la semana pasada estoy viendo estos salseros de vidrio y también estos caballitos, bueno, tequileros, bien baratos. Estos vasos cafeteros están a solo $9 pesos. Y pues les digo, chicas, aquí está todo bien barato. Y ahí está el refri con la bebida favorita de mi esposo. Y por aquí también están los productos favoritos de él, que son las galletas. Le gusta mucho lo dulce, pero pues no sé al final qué le voy a comprar para su cajita sorpresa. Ya por aquí tengo todo lo necesario para hacer el panqué de plátano. Es lo que le voy a hacer a mi papi. Para este postre necesitamos unos plátanos bien maduros. La mantequilla, le voy a poner este nuez. Y voy a estrenar estos utensilios que no recuerdo si ya se los mostré, pero son de prichos muy baratos y también muy útiles, ya que estoy yo mucho tiempo en la cocina. Y vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es engrasar y enharinar los moldes. Tengo este de Tupperware, me gusta bastante la forma, pero pues no sé por qué se hizo así, ya está limpio y seco. Y bueno, lo voy a hacer con un pedacito de mantequilla y el resto lo voy a ocupar para el postre. Por aquí ya tengo la harina para enharinar los moldes y voy a ocupar 6 huevos. Voy a separar todos los ingredientes para ya tenerlos preparados y así el proceso sea más fácil. Por aquí mi hijo ya me está ayudando a enharinar y engrasar los moldes, muy lindo mi niño. Y bueno, aquí ya voy a cernir la harina, tengo la sal y le agregué la canela. Y aquí está todo preparado y listo, aquí son 6 plátanos machacados, así que voy a comenzar a mezclar todo. Por aquí ya quedaron así los moldes ya con la mezcla. Lo que puse arriba fue nuez con un poco de harina para que no se vaya hasta el fondo. Y ahora sí, vámonos al horno. Chicas, ya pasó una hora y los horneé a 180 grados y así fue el resultado. Si ustedes lo intentan, lo de la nuez, procuren no echarle mucha harina porque pues quedó así. O siento que le faltó hornear un poquito más. Y bueno, chicas, este es al arreglo, la cajita sorpresa que le hice a mi esposo. Espero y le guste mucho. Le regalé una gorrita y unos postrecitos. Y bueno, me despido de ustedes, chicas, con estas fotos del día del padre. Espero y les haya gustado este video. Hasta pronto. Bye. Bye.